¡Hola! Bienvenida a otro nuevo vídeo. Como ya sabéis se acerca a San Valentín, así que hoy os traigo un postre para el día de San Valentín. Vamos a hacer una tarta muy fácil, con un ingrediente muy fácil y muy básico, y eso que vamos a hacer una tarta de petit sweet, que veréis que va a estar para chuparse los dedos. Venís conmigo y os muestro los ingredientes. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes. Vamos a necesitar un sobre de gelatina de fresa, yo voy a utilizar esa del Mercadona. Vamos a necesitar un par de cucharadas de mantequilla, que yo tengo margarina, así que es lo que voy a utilizar. 100 mililitros de leche, 200 mililitros de nata de montar, 6 petit sweet y unos 100 gramos de galletas, más o menos. Venga, que empezamos. Bueno, vamos a coger las dos cucharadas de mantequilla y las vamos a llevar unos segundillos al microondas para que se derrita. Mientras vamos a echar unas galletas. Yo las voy a echar en el vaso de la picadora. Le vamos a añadir a las galletas la mantequilla derretida y las vamos a mover para que se haga una buena masa. Y ahora, yo voy a utilizar este molde con forma de corazón, ya que es el día de San Valentín, que tenga una forma más de acuerdo con el día. Y lo vamos a ir aplastando poco a poco, con la cuchara, con los dedos, con lo que queráis. Mirad, aquí tenemos ya las galletas tendidas. Las vamos a dejar ahí aparte y ahora vamos a coger los petit sweet y los vamos a echar en un bol y los vamos a batir con la nata. Bueno, pues ahora lo vamos a echar como la mantequilla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues ahora le vamos a echar como la mitad de la leche. Con el sobre de gelatina. Bueno, la tenemos ya disuelta y ahora le añadimos la otra mitad de la leche. Mezclamos bien y ahora le añadimos la mezcla de los peticis y la nata. Lo apartamos y ahora en el molde volcamos. Bueno, ahí la tendríamos ya. Ahora la tendríamos que dejar enfriar durante una hora y luego la llevamos a la nevera. También la vamos a decorar con unas poquitas fresas. Cuando esté fría os lo enseño. Bueno, pues aquí la tenemos ya cuajada. Como veis se ha ramado un poquillo. Es lo que tienen los moldes de los chinos. Bueno, a ver, yo no soy la más experta en decoraciones pero bueno, para mi gusto está perfecta. Bueno, pues ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros, darle me gusta, escribirme comentarios que me hace mucha ilusión leeros. Y bueno, pues ya está, que tengáis muy buen feliz día de San Valentín. Besos. Chao. 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 ¡Suscríbete!